No quiero empezar esta exposición sin un recuerdo profesional y afectuoso hacia Rafa Díez, que es nuestro maestro en muchas cosas. Gracias. Nos decimos cosas, en muchas cosas, muchas veces de acuerdo y otras veces no. Y es cuando no estamos de acuerdo que es cuando aprendo cantidad de cosas. Bien, estamos en un ambiente sindical, sindical de trabajadores. Pues, la noción de trabajadores habría que precisarla, porque los directores generales de multinacionales son también trabajadores. Antes decía, alguien decía que empresarios, se dice empresarios, pero empresarios hay de todos los colores y de todas las tallas. Por eso es difícil de hablar generalizando del equilibrio capital-trabajo. Pero hay que intentar, hay que intentar ver qué consecuencias o qué conclusiones podemos sacar de nuestras reflexiones. La defensa de los trabajadores para mí es una empresa y como tal hay que saber llevarla. Y hay que saber llevarla de manera que, cuando los esquemas clásicos, los esquemas en los que vivimos, nos hacen diferenciar completamente el capital y el trabajo, y hacen que en este momento el capital se considere como por encima de todo lo demás, yo creo que es la formación a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, de la vida sindical la que conseguirá que trabajo y capital hablen de igual a igual. Si no se llega a eso, nos ponemos ya en una posición de dependencia y lo peor es ponerse en una posición de dependencia ya resignada, en la que no nos quedaría más que algunas manifestaciones de vez en cuando, y sabiendo muy bien que poco vamos a sacar y que si sacamos algo será a corto plazo. Y ahí es donde yo creo que el sindicato, el vuestro en particular, pero la vida sindical, tiene que hacer la diferencia que se hace, que hace un empresario, que es qué acciones a corto plazo, qué acciones a medio plazo y qué acciones a largo plazo. Cuando en la charla interesante que acabamos de oír ahora, para mí corresponde a algo que es indispensable, es decir, en qué entorno vivimos. Y con la idea de que tenemos que trabajar la tierra con los bueyes que tenemos. Esa para mí es la acción a corto plazo, que es indispensable porque hay que hacer calentar el puchero todos los días. Pero hay una acción a medio y a largo plazo en la que ya no consiste en decir, nos tenemos que adaptar a la realidad, no, cómo hacemos para que la realidad cambie y que se pueda adaptar a un interés general. Todo esto parece utópico, pero os aseguro que en mi vida empresarial, los colaboradores que he tenido, siempre les decía apuntar utopías, utopías realizables. El empresario, vamos a decir, técnicamente bueno, es el que sabe que utopías son realizables. Y el técnicamente malo es el que hace apuntar utopías diciendo que son realizables cuando son irrealizables. Esta reflexión primaria, os aseguro que toda reflexión primaria ayuda muchísimo. Yo me considero como un representante de lo primario total. Total. Las formaciones que he tenido igual la suerte de tener, muy diversas en países diferentes, bueno, bien, dan un poquito más que el saber contestar a la sexta o quinta pregunta de un concurso radiofónico. Pero la vida de todos los días la aprendes, como estaba diciendo con Rafa Díez, por ejemplo, cuando la aprendes en la realidad. Y que veas cómo puedes cambiar esa realidad. Yo creo que tiene que ser el objetivo de todos los sindicatos. Sobre todo que estamos viviendo en un entorno, el entorno de la mentira. Pero el problema es que, sabiendo que es mentira, nos resignamos a la mentira. Eso, eso, como diciendo, bueno, todos son iguales, uno de los mayores enemigos que tenemos en el concepto político es la abstención. Yo creo que la abstención, el poder que está en el mando le viene perfectísimamente bien. Le viene muy bien. Y se llega incluso a considerar, estoy oyendo unas cosas como vosotros en la radio o en la televisión, o leyendo los periódicos, diciendo qué escándalo que se consulte al pueblo en Grecia en plena negociación. Es algo increíble de que se puede decir eso y que nadie, incluso periódicos que corresponden a nuestra sensibilidad, que quede como una cosa posible. Es así. Y cuando oyes, he tenido la ocasión de hablar con uno de los políticos que conozco, que está en este momento en la negociación con Grecia, y le decía, pero ¿no os parece que es normal que el que va a negociar por Grecia diga estas cosas nuevas, como vosotros, pueblo, me habéis puesto aquí, y vuelvo a vosotros para saber qué es lo que pensáis de estas nuevas negociaciones. Ahora, ahí entra la política, que me disculpen algunos políticos brillantes que hay en esta sala, eso es lo que llamo la política politiquera, no lo que acabo de decir, pero el hecho de que haya el presidente del gobierno griego que diga, quiero, desearía que se votara no, y en el fondo igual está muy contento que se vote sí, porque es así, los que han votado por él dirán, he hecho todo lo posible, pero no he podido. Me recuerda un poquito en Iparralde a un diputado, la Masug, que siempre decía, voy a ayudar al desarrollo de la lengua vasca, a la creación del departamento vasco y tal, y yo reconocía, muchos tenían la esperanza, y decía que no vais a sacar nada, se iba a París, y volvía diciendo, he hecho todo lo que he podido, pero el artículo segundo de la Constitución francesa dice que la única lengua es la lengua francesa, sabía muy bien lo que iba a pasar, y hay una manera de manejar deseos políticos que transforman completamente una realidad. Ahí es donde yo creo que los sindicatos tienen que intervenir, los sindicatos tienen que hacer política, no política politiquera, política. Estamos viviendo, en nuestras últimas elecciones, hemos estado viendo de manera evidente la invasión de la sociedad civil por una sociedad política cuyo único objetivo, o de un partido político cuyo único objetivo era la hegemonía total. Y entonces, lo único que le interesaba era, no el programa que se iba a votar, lo único que le interesaba era seguir invadiendo la sociedad civil. Y es peligrosísimo cuando la sociedad política, politiquera, invade la sociedad civil. Es peligrosísimo. Pues al revés, si hay algo representativo de la sociedad civil, no lo único, pero si hay representativos son los sindicatos. Y uno de los objetivos, a medio o a largo plazo, de los sindicatos es invadir la sociedad política. No hay que olvidar que los electos están designados por, votados por la sociedad civil, y que son empleados de la sociedad civil, y no al revés. Y para eso hay que tener medios y capacidad de dominar la sociedad política. Una utopía alcanzable para un sindicato. Si ve este problema como una empresa, y de ver cómo vamos a conseguir ese objetivo de empresa. Cada vez más en el extranjero, excepto España, porque el nivel cultural de esa península está cayendo a una velocidad increíble, tanto de unos como de otros. Pero cada vez más como dirigentes de empresas, sobre todo empresas importantes, se está acogiendo a sociólogos, se está acogiendo a filósofos. Es decir, que no estén únicamente en el marco convencional de dirección de una empresa, pero que sean capaces de reflexionar de manera inmaterial. No podéis alcanzar un objetivo material sin una reflexión inmaterial que exista. Antes, ¿por qué hagas? ¿Por qué quiero vivir de esta manera? Eso es lo que antes se llamaba hacer política. Y a eso habría que volver. Sobre todo que estamos con unos datos, no sé si habéis oído esta mañana ya los datos de empleo españoles. En el que vuelven a estar contentos porque, bien, pues han creado empleos y tal y cual. Lo que no dicen es que los empleos que se han dado ahora, que las informaciones se han dado ahora, 25%, eso lo han dicho pero pasando, 25% de esos empleos son de una duración de una semana o de menos de una semana. Y ahí es también donde me extraña entre los sindicatos no intervengan diciendo las estadísticas en número de paraos no nos convienen. Un trabajador que está trabajando, vamos a suponer, 45 horas por semana y que de repente le dicen vas a pasar a 20 horas por semana, no figura como parao. Yo creo que sería mucho más representativo en lugar de decir tantos empleados de decir tantas horas trabajadas. Ahí se vería, si las cosas están aumentando o no, ahí se vería cómo rectificar algunos casos. Y siempre viéndolo como empresario. Es decir, que vosotros también empresarios de cómo ayudar a la sociedad civil. En una sociedad en la que hay empresarios muy competentes que saben hacerlo muy bien. Y al mismo tiempo que hay empresarios muy competentes, hay organizaciones empresariales totalmente incompetentes. Totalmente incompetentes. Lo he vivido de muy cerca. Claro, lo he vivido de tan cerca que incluso una persona que trabajaba donde lo vivía cuando me fui, le dije yo me voy y coincidió con que también la vieda se fueron, dijo eres el peor presidente del Consejo Económico y Social que ha habido. Y tenía toda la razón porque juzgas mejor o peor según algunos criterios. Y los criterios que eran algunos que están aquí se acuerdan que continuamente yo decía yo no quiero ser un florero porque se nombra el presidente del Consejo Económico y Social muchas veces a alguien que igual ha tenido su pasado empresarial pero al que se le dice mira ponte ahí y y nada no te ocupes de gran cosa. Podrás hablar a tus nietos y tal oye tengo tengo coche y tal coche de función que rehusé con chofer como no tenía coche de función tampoco tenía chofer no quise coger en fin quiero decir de que juzgar como como juzgar vuestra acción como uno de los elementos esenciales de la sociedad civil y juzgándolo así es posible que os dé nuevos elementos de juicio de la práctica todos los días en la que hay que acordarse de calentar el puchero todos los días hay acciones a corto plazo y otras a medida a largo plazo también los sindicatos yo creo que tienen una labor es no únicamente de de ocuparse de los que están inscritos es también ocuparse de los que no tienen trabajo en fin es mucho más fácil decirlo que hacer yo en mis diferentes actividades si digo yo ya me perdonaréis pero 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 se hablar únicamente de lo que he vivido aunque hay que tener cuidado porque hay gente que cree que lo único que existe es lo que lo que se ha vivido no ahí es donde hay que reflexionar un poquito más pero pero saber oponerse incluso algunos sistemas en los que vivimos en este momento para mí no hay más economía pública que la economía liberal parece un contraste ¿qué está pasando cuando los bancos tienen dificultades? reciben dinero público y si lo devuelven bien y si no le devuelven pues ahí está siempre el empresario el empresario o la organización empresarial el empresario es muy diferente además en general a quien le ponen como presidente de organizaciones empresariales a personas que son has been que ya no están en la empresa y la empresa como las cosas cambian tan rápidamente en cuanto pierdes un año de vida empresarial estás completamente estás fuera de juego en todos los valores que llegan continuamente en fuera de juego es el sistema no tiene inercia está cambiando rapidísimamente y por eso en la economía liberal dice dejarme tranquilo dejarme que haga yo y tal muy bien y en cuanto tiene alguna dificultad tiene la mano y para pedir dinero público que luego lo devuelve o no lo devuelve y claro juzgar únicamente a la manera de actuar de esa dicha economía liberal sin mirar el detalle no se podrá conseguir una foto de la realidad cuando cuando ves estaba oyendo lo que estabas diciendo y había datos muy interesantes que correspondían a la lógica convencional las cosas están cambiando a toda velocidad yo pienso que que hacia 2030 2040 que estamos ya ya no se llamará el paro porque los políticos tendrán vergüenza de llamarle paro pero habrá un desempleo según la definición actual del desempleo enorme mucho mejor que el actual por una razón el economista si está mi izquierda podrá decir pobre Anchón está envejeciendo mal y tal es muy posible es muy posible pero la economía de producción que es lo que está pasando lo estamos viviendo aquí fijaros como ha cambiado en Euskal Herria vamos a decir sobre todo en Euskal Herria porque en Iparralde está cambiando el otro sentido es bastante curioso en Euskal Herria se sabía perfectamente quien era vamos a llamarle para simplificar el patrón e incluso había veces que la gente había mucho paternalismo pero se resolvían algunos problemas a veces a la salida de la misa mayor del pueblo y se conocían había lugares de encuentro como las sociedades gastronómicas antes o del frontón eran lugares de encuentro bien el otro día estuve en un debate en Iparralde en el que dice ahora ya el poder de decisión ya no es local ya no es local y de repente es un grupo en el que compra un conjunto de empresas importante ejemplo la manera desapercibida en que se ha observado casi la venta del grupo Patricio Echeverría a una sociedad de Canadá a algún director que se ocupara del servicio económico de un periodo de colegio pero no tienes vergüenza de no haber escrito varias páginas sobre lo que representa que el poder de decisión ya no sea local y es lo que está pasando en muchas empresas y digo que en el debate había uno que es director general de una empresa en Francia que pertenece a un grupo importante internacional y me hacía eso es exagerado le dije ¿cuál es el nombre de tu presidente? no te pido igual más detalles por ejemplo ¿dónde está su despacho? ¿pero cuál es el nombre? no conocía el nombre del presidente el poder de decisión es decir la cercanía de los que puedan tener ese poder de decisión ya no existe habiendo cambiado ver cómo se ha llegado a eso y en esos sindicatos estoy seguro que lo conocen y que lo saben pero cómo actuar cómo actuar la economía de producción necesita mano de obra y los beneficios que saca esa mano de obra cada vez necesitará y necesita menos por los automatismos correspondientes bien los automatismos que hacen reducir esa mano de obra antes cuando el principio de los automatismos automatismos industriales verdaderamente aplicados en los años 70 me acuerdo que una revista francesa nos hizo una interviu a cuatro personas de diferentes lugares de Europa porque la tendencia era decir no, no los automatismos hacen una vida para el trabajador más cómoda y yo decía sí pero va a suprimir trabajo y me decían no porque harán falta trabajadores para construir los automatismos sí pero si la proporción de esos automatismos no fuera en el mal sentido que nosotros vemos no saldrían los automatismos los automatismos se han hecho para reducir mano de obra y para tener a veces más precisión con los automatismos que la de incluso un obrero o un trabajador muy, muy, muy especializado bien en estas en 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 decía en la economía de producción cada vez menos mano de obra necesitará y que está pasando que los beneficios de la economía de producción que pasan a veces a los herederos de las empresas esos herederos de empresa que hacen cogen ese beneficio y van a la economía de especulación y la economía de especulación no necesita mano de obra es decir que habrá una reducción de la mano de obra para mí enorme y eso es imparable eso quiere decir que habrá que pensar y ahí los indicadores tienen que pensar como sociedad civil en otro tipo de modelo de sociedad en el que habrá palabras yo soy partidario de que primero estaba hablando con uno de mis amigos aquí y estaba diciendo que las cosas han cambiado tanto que tenemos que redefinir o reescribir los diccionarios los mismos conceptos ya no pueden llamarse de la misma manera y hay un yo decía que hay una palabra que hay que borrar del diccionario que es la caridad y sustituirla por solidaridad y yo creo que esa sociedad no podrá vivir más que solidaridad filósofo Weber que habla de la ética de responsabilidad y de la ética de convicción al principio será una ética responsabilidad y poco a poco soy optimista porque si no la gente no podrá sobrevivir porque nos comeremos entre nosotros y después de habernos comido entre nosotros al que más haya comido de nosotros vendrá alguien que represente el capital y se comerá eso y la comida a todos ahí es donde la sociedad civil sin medios materiales pero con unos medios tan que son materiales como los seres humanos puede dominar la sociedad política y esto os lo digo como empresario yo no vivo esto porque tengo todavía esa enfermedad de creerme útil y entonces sigo en actividad y si sigo en actividad es con con normas de estas con normas de estas y en muchos casos igual lo hago por interés porque cuando he tenido muy buena relación con mis colaboradores en el fondo el lado diabólico que tenemos todos muchas veces igual era decir es mejor que esté bien con ellos que mal pero mira el resultado si es bueno para todos estupendo sorrir en lo que os estoy diciendo no es inmoral pero es amoral total bien ahí sería otro tema hablar de ética y hablar de moral bien que tenemos un problema que estamos viviendo que vamos a vivir y que no podemos dejar de lado es el problema de la inmigración en igual de entre cero y cuatro años los críos y crías entre cero y cuatro años 18% son extranjeros ya y el problema de la inmigración hay que resolverlo desde el punto de vista empresarial desde el punto de vista cultural me gusta esa mezcla de cultural que has dado al final de tu exposición y hay que verlo en el momento en el que no se ha resuelto el problema de nuestra lengua soy un ejemplo viviente de la euskera van a venir gente de fuera y que les vamos a decir tienes que aprender nuestra lengua es decir vamos a tener la misma actitud que los españoles han tenido con nosotros es un problema muy difícil el tratamiento del inmigrado y el inmigrado seguirá viniendo y seguirá viniendo todos estos son elementos que yo creo que hay que tener en cuenta cuando se habla de empresa y cuando seguir hablando de ese entorno que cambia es indispensable que los que se ocupan vamos a decir de la gestión de una parte de ese entorno que son los trabajadores habéis hecho reuniones ya de qué futuro del sindicato pero os aseguro que hay cantidad de datos inmateriales que tienen una repercusión enorme los datos inmateriales son elementos fundamentales de lo material ahí voy a entrar un poco en la filosofía del café de comercio una filosofía barata como para mí la materia son agujeros del vacío lo que existe es el vacío y hay un cáncer del vacío que es la materia bien pues teniendo en cuenta lo inmaterial vais a a resolver los problemas materiales que tenéis la obligación porque os habéis comprometido con eso de de cumplir y hacer la diferencia como en una empresa entre lo que es corto plazo medio plazo largo plazo y acabo con un elemento indispensable también en la acción de los sindicatos es la internacionalización de los sindicatos cuando se hace una huelga delante de una fábrica que pertenece a un grupo que tiene cuatrocientas fábricas en el mundo ni se entera de eso ni se entera de eso que van a cerrar pum pum ni se enteran de que se ha cerrado si se internacionaliza la acción son utopías pero realizables porque ahora todo se puede internacionalizar con internet si de repente en las fábricas de la misma tipo de actividad en el mundo de ese grupo por solidaridad se unen ahí ya empezará a tener influencia pero si no aquí es lo que los franceses llaman es pipí de gato para ellos no tiene importancia ninguna ni se enteran de la cosa por eso es el tema de la internacionalización que me parece está internacionalizado el capital pues hay que internacionalizar el trabajo no el capital la defensa del capital está internacionalizada por la defensa del trabajo hay que internacionalizar en fin podría seguir hablando dándose el rollo pero acabar también cuando a un momento me dijeron que hablara de que es lo que habría que que hacer para para la industria aquí y tal estoy viendo una persona que está diciendo sí y y con mucha educación como diciendo en realidad es de lo que tenías que hablar y bueno pues yo creo que como siempre que es la de os acordáis cuando cuando no se sabía que hacer con con el nervión la con el nervión y con fuller y poster de harvard y que dijeron una cosa sensata muy sensata que era hacer lo que sabéis hacer qué es lo que hay aquí aquí hay una tradición empresarial hay una tradición empresarial os aseguro que he visto en otros países también intentos de empresalizar territorios hay una cantidad en Europa de cementerios de zonas industriales vacías completamente porque no hay ambiente empresarial eso y aquí existe es un patrimonio inmaterial aquí existe es decir ver la creación de empresa cómo faciliza la creación de empresa saber que la mayoría de los empleos se crean en pequeñas empresas y entonces las pequeñas empresas que durante los tres primeros años de vida tengan algunas facilidades para modular su personal en cambio en contra cuando una empresa de más de cien asalariados pertenezca a un grupo internacional que gane dinero y que digan tenemos que echar a 80 trabajadores si los echan decir coger la guía y esto lo he vivido en la cámara que lo hice con una empresa pero hacéis una cosa tenéis que pagar vosotros el costo social del paro porque no hay razón de que sea el dinero público el que haga que vosotros ganéis más dinero cuando una empresa no pertenece a un grupo cien asalariados y es cuestión de vida o muerte que hago tengo que modular la cantidad de personas que tengo aquí y eso va a afectar a 50 o 60 trabajadores eso es una verdadera eso tiene que haber una verdadera negociación con vosotros y para eso hay que estar muy formado de manera a hablar con el capital que representarán de igual a igual y acabo con lo que he empezado la preocupación de tener una formación que os permita hablar de igual a igual respecto a los representantes de los patronatos de los sindicatos patronales yo creo que ni os preocupéis porque con dos horas de clase sabéis más que ellos porque lo han demostrado porque lo han demostrado ha habido un presidente de Confebas empresario de verdad con todos sus defectos y cualidades como todos nosotros que en unas declaraciones después de haber dejado Confebas y pensando en Adey dijo cuando el presidente de una organización patronal no está en actividad se puede esperar cualquier cosa fue una patada que le dio enorme a un señor que decía Gipuzgo es tierra hostil para los inversores os prometo que acabo con lo que voy a decir tierra hostil para los inversores una persona que conozco de París que es capitalista 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 bien que se da cuenta de la importancia de lo que se llama que no me gusta el término recurso humano y que tiene intereses importantes por aquí está corriente perfectamente de toda la vida política local y en cuanto salió en el periódico esas declaraciones me llamó y me dijo ¿pero qué es esto? dice en Francia un presidente de patronal dice eso aunque tenga razón y en un cuarto de hora se convoca el comité de dirección de esa patronal y le echan por el daño que puede hacer a todo el mundo en un momento en el que había dificultades para obtener créditos y a ver a mí lo que me desola es que nadie reaccionó claro las representaciones patronales el problema es que el que está en la empresa y que tiene problemas de todos los días dice lo siento mucho pero no tengo el cuerpo para pasodobles así que no me puedo ocupar y entonces ¿qué pasa? que se renuevan vuelve a ser el mismo el que es presidente de la patronal de Puzcona cuando has hecho la presentación mía un poquito inflacionista prefiero considerarme como como firmo en lo que escribo siempre el segundo domingo de cada mes me declaro peatón me decían pon empresario pon doctor en economía pon peatón es decir ir a la calle a oler la calle bueno ya os he dado bastante rollo no sé si demasiado bravo no no aplausos aplausos